Edición U, noticias de la UNCUYO Se realizó un festejo por el Día Internacional de los Jardines de Infantes en la Facultad de Educación Elemental y Especial Se conmemora en memoria de la muerte de Peñalosa, Rosarito Peñalosa que fue la docente que crea la primera escuela de jardines de infantes y fue una pionera dentro del nivel cumplió funciones políticas, creó bibliotecas y la verdad que también lo estamos conmemorando porque institucionalmente es todo un hecho significativo por dos razones una, porque después de muchos años la facultad reabre esta carrera y este año es el cuarto año es decir, que ya tenemos un grupo de alumnas que los mediante saldrán este año con el título haciendo la primera corte y por otro lado, porque también hay hechos significativos como la incorporación de profesores de educación inicial que han egresado con la licenciatura que también en su momento dictaba la facultad al sistema lo cual implica que vamos articulando teoría práctica y también implica que vamos articulando los generalistas con los especialistas que eso es muy importante a fines del mes de junio la institución se ha propuesto realizar una segunda jornada de investigación porque indudablemente los últimos fascículos que se van a presentar van a ser sobre trabajos de investigación de profesionales de la Universidad Nacional de Cuyo sobre distintas temáticas de interés y además va a complementarse con conferencias de especialistas y talleres de distintas índoles sobre el área expresiva fundamentalmente Más noticias en www.unidiversidad.com.ar